Buenos días chicos de Viajar en Autocaravana. Domingo... Hola, soy de... Domingo día 12 y nosotros siempre tenemos que dar un paso al frente y estar metidos en todos los fregados. Hoy hay marcha en Madrid pro vida y vamos a ver el ambiente que hay, vamos a manifestarnos porque debemos estar a favor de la vida, fuera guerras, fuera un montón de cosas más y siempre a favor de la vida. Bueno, problema, el de siempre que siempre vamos con la hora apretadísima. Son las 11, la marcha empieza a las 12 Vamos muy bien, está llegando. Se dice que vamos bien, pero tenemos que entrar con el coche hasta Goya, que es una zona complicada para los turismos y buscar parking que entraremos en el corte inglés de Goya me imagino y luego ya de ahí buscar la cabecera de la marcha. Creo que transcurre desde Goya, Esquina Serrano hasta Cibeles pero me imagino que estará a tope porque el año pasado fueron como 20.000 personas o una cosa así así que ya veremos a ver si conseguimos llegar a tiempo y si conseguimos llegar a la cabecera. Bueno, Marisa, hemos aparcado en el Within Center. Mira, por aquí salida a calle Goya, Jorge Juan. A ver, venir a estos sitios es una locura porque si vienes con el coche tienes que aparcar en un parque en público de este tipo o, bueno, tienes que buscarte la vida porque la otra opción era venir en transporte público pero nos llevaba como hora y media. No, no, el que sale más caro. Sí, al final como no estamos habituados no tenemos abono de transporte y nada de esto como es lo normal no lo utilizamos nunca pues nos tocaría sacar la tarjeta pagar los billetes el tren nos saldría mucho más tiempo y mucho más recursos No somos la burguesa pero venimos a todas estas movidas. Bueno, va a ser un día buenísimo, Marisa porque no va a ser ni frío ni calor no va a molestar nada ni la ropa ni nada así que, bueno, vamos a intentar buscar la cabecera de la mani Vamos a cruzar por aquí Buah, qué guay qué ambientazo, eh Bueno, pues ya hemos llegado al punto de encuentro que era Goya con Serrano Vamos a quedar aquí Bueno, pues estamos en plena calle Serrano Mira, hay veces que el asombro de las pancartas nos viene bien Estamos en plena calle Serrano de las pocas veces que vamos a poder ir andando por la calle Serrano porque generalmente está Muchísima gente joven a favor de la vida y eso es de agradecer Sabia Nueva gente que de verdad se quiera implicar en el tema Bueno, pues esto está a tope en media hora apenas hemos podido avanzar yo creo que 150 metros 200 metros poco más hemos podido avanzar Bueno, pues más de 45 minutos después hemos conseguido llegar a Puerta de Alcalá Habremos andado, pues nada eso, 300 metros o una cosa así y esto está a tope de gente a tope no podemos sacar casi ni la cámara porque no podemos ni estirar el brazo Vamos ahora ya en dirección hacia Cibeles ya bajando calle Alcalá dirección Cibeles y creo que ahí ya termina la marcha Bueno, pues ya hemos conseguido llegar a Cibeles Ahí tenemos Qué pena, no es lo que está Sí Es muy corto es súper corto el recorrido súper corto Daría para muchísimo más la gente está con un ambientazo y con unas ganas espectaculares de de defender la vida Bueno, pues empezamos a subir Castellana Ahí tenemos el escenario al final y bueno, pues como estaban diciendo por aquí detrás de que hay cantidad de gente cantidad y que y luego diréis que somos 5 Es un deslogan que luego diréis que somos 5 así que muchísima gente mucha, mucha gente y gente joven muchísima gente implicada la gente joven está dando ejemplo a favor de la vida de no maltrato animal lo supuesto y no maltrato a los bebés no son favorones a la insolución el sol es y sobre todo la barbaria de la guerra no, no, no no, 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 no no, no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chao!